Jajaja Que lo roneo, ¿no? No Es foto No es guía Que no se apaviente mucho porque no Tiene que estar tranquilito o no hay nada que hacer Como estaba antes quieto porque si no los perros están tan... Ay, así es muy tranquilito Anda un poquito con él Sí, anda con él Para allá y tengamos un poquito Vea, ya estamos bloqueando Hola, hola cariño Sí ¿Dónde está aquí? Ven Sí Con los perritos, ¿verdad? Sí Sí Hola, acá Sí 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 Sí